Bienvenidos. Bien, pareja número 3, Griselda Tívolo y Osvaldo Álvarez. Fuerte el aplauso. Si quieren ponerte cada uno en la esquina y después dan la vueltita. Ahí está, pareja número 4, Florencia Daluncio y Federico Borges. Fuerte el aplauso. Bien, voy a pedir a la pareja número 2 que vengan a este lado aquí, que están bien ordenadas por número y la gente no se confunde. Y voy a pedir a la pareja número 1 que se vaya para allá, para la esquina. Vengan un poquito más para acá. Y ahora las 4 parejas van a dar una vueltita por la pista. Así todos pueden mirar sus números. Y esto ayuda también a la votación. Bueno, fuerte el aplauso para las 4 parejas. Bueno, primera ronda. Van a bailar de la orquesta de Charlie Bahía Blanca. L�ín. I someone, alright? They've you. Hey! 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 They've met a laiac Tower. Hey! The Queen. Hey! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.